Ay, me reaccionan los tiktoks de Jeanne y esto Ah, reaccionaron a mis tiktoks Ok Ey, sexy Únete a la familia, Jim Espero que estéis súper bien de nuevo con el brocoli Con el aim en jada, brecos, mira, voy a ir verde Pues hoy vamos a... No, 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 no Cosas como son Jeanne, man A ver, avísame, por favor, donde empieza el video Porque es que... Jeanne, míralo ahí Pero míralo Pero míralo, que no me sigue Me stalkean Pero no me siguen, ni siquiera se toman la molestia Jejeje, hombre, que eso Hombre Que sé que ahorita vas a reaccionar a esto Y que... chale, güey Un follow, mira, dislike nomás Porque no me sigues, ahí está Estoy seduciendo, esa cara diciendo Sígueme porque estoy buenorro Ese es Jeanne Ese es Jeanne, ¿ves cómo no soy yo? Ya, ya, ya Es diferente Yo soy un poco más sexy Hay que aclararlo La verdad, las cosas como son Pero bueno, es guapetón Pa' gustos, colores Que chaval Sí, sí, sí ¿Vale? Así que vamos a verlo ¿Vale? ¿Vale? Es bueno, es bueno En plan, a ver, capta las indirectas Cuando te dice que no Pero tú en el fondo sabes que sí Si no es mañana, tal vez No entiendo ¿Cómo que no? No había reglas indirectas ¿Entiendes? Que no entiendo Dice Cuando te dice que no Cuando te dice que no Entonces Conozco tu debilidad Me harán abandererte Si no es mañana, tal vez Que no me toques No me toques No me toques Se parece a Orson Es como un hijo de Orson y Pipe, ¿no? Creo que ese joven morenito se parece Es como el tono de piel de Pipe Y la cara de Pipe con el pelo de Orson, ¿no? O sea, no, no O sea, se parece, man Es como si Pipe se hubiese puesto el pelo de Orson ¿Qué toques? Los chicos Déjame leer Los chicos se enteran del poder que tienen O sea Los chicos se enteran ¿Cuándo me parece que este chico sea muy listo? Los chicos se enteran del poder que tiene su voz Hey, baby girl Hey, baby girl Así que Liz, ¿sí cierto? Él no podría hacer que tu carrera despegara No lo he pillado Bueno, sí que lo he pillado Ha hecho eso A ver, ¿qué? Esta voz adrede Como diciendo Que tengo una voz diferente, ¿no? General, tenemos un problema ¿Qué problema tienes con el díxero? Acabamos de ver tres TikToks Y de esos tres, dos mentir Eso no es asunto mío Esa es la hija de Elvia El perro le pongo Y de esos tres, dos mentir Es igualito ¿Qué problema tienes con el díxero? Acabamos de ver tres TikToks Y de esos tres, dos mentir Es igualito Oh my God Eso no es asunto mío Gracias por todos los comens a diario Pero no se puede Estrategia de marketing Claro, claro Oh, miralo Aquí una estrategia de marketing Claro, claro, está bien, está bien Maravillosa jugada Vosotros tampoco podéis comentar Mirar, mirar Comenta, comenta No puedes Que broma Que sí que se puede ¿Qué jugada fue esa? Flash warning ¿Qué es Flash warning? Flash Eh, hola, qué guay, ¿no? Está guay Está guay Yo quiero un dibujo Pues tú no, pero yo sí ¿Por qué no? Porque tú no puedes Yo quiero un dibujo así ¿Cómo consigo un dibujo así? Esa es una excelente pregunta Oye, yo también soy sexy, eh Uh, a ver Oye, mira, mira esto Mira esto Mira este cuerpazo del demonio Es un papucho Yo fui modelo de Victoria's Secret A ver, que editan muy entretenidos sus videos Y la verdad Sí, sí O sea, como que sí dan ganas de ver el video completo O sea, como que son diez minutos Pero llevo cuatro Pero, o sea Sí me lo vería completo, eh Sí, sí me lo vería completo Sí, sí, sí sabe editar bien sus videos Sí, ya está muy creíble Yo sí decía ¿Por qué se ve tan gris atrás? Venga Mucho better now Y le da dislike Es que no me sigue en TikTok Por eso le di dislike Pero díganle que cuando me siga en TikTok Le quito el dislike a este video Pero bueno Bueno, sabe bailar mejor que yo Tú pero viste bien, eh Viste bien, viste bien, tío Viste bien, tío Tiene estilo Deberías llamarte Bob Alejandro Mola, 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 mola Casi me muevo Porque eso Le dice bombones No lo he entendido No lo he entendido De verdad A ver, el que viene TikTok Vamos a reaccionar Yo no he entendido Qué pesado Ya me lo has dicho Madre mía ¿Te he dicho que no he entendido? Sí es complicado entender mis TikTok O sea, soy el único que le Que le Que le Que le Que 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 Soy el único que entiende los TikToks O sea, sí son como A ver, chat ¿A veces hubo TikToks que ustedes no entienden? ¿O qué pedo? ¿O es porque son españoles y a lo mejor pues no entienden el trip? Y dale con eso Vale, vale, vale Hombre Míralo, míralo Tío, pero mola porque en plan tienen dos piercings al guino Sí, sí, mola eso, tío O sea, tiene dos No se lo suelo ver a Tío, pero Vale, vale, vale Míralo, míralo Tío, pero mola porque en plan tienen dos piercings al guino Sí, sí, mola eso, tío O sea, tiene dos Mira, no más por eso le voy a cambiar Y mira, me voy a suscribir No estoy ni suscrito, me he suscrito Si voy a ser tu juguete ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué voy a decir? Bad, bad boy Dice Bad, 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 bad boy No, 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 no lo has leído No te has enterado de nada No te enteras Que leas lo que pone aquí Léelo Si voy a ser tu juguete Léelo que dice aquí, eh Atento, que se viene Cosas que se verían bien encima de mí ¡Ojo con este ojito! ¿Qué pasa? Lo he pillado ¿No ha salido aún? No, no, sí que ha salido pero no te has enterado ¿Qué he pensado? ¿Por qué no te has enterado? Porque no te has enterado El fondo negro Para que te veas reflejado ¿Entiendes? Oye amigo, ¿vienes de tontolandia? Yo lo que he entendido es que Está oscuro Porque hay alguien encima de él Entonces algo que no se puede ver No hombre, unos genios Tío, yo que sé ¿Podéis echarlo? No ¿Pero por qué no puedo echarlo? Me ha hecho gracia Su amigo se ve muy inocente Es como que No tiene malicia, ¿sabes? Como que Como que aún La sociedad no lo ha corrompido Al pobre sujeto Es mal, es mal No las agarra Yo creo que de estos manes Que si tú Si tú estás ligando con él En el antro Ni se entera Ni se entera Que bueno, que bueno, eh Que bueno, que bueno, eh Mola el outfit, eh, con la tontería Si, si, baila bien Eh, yo te digo Mola el outfit Y tú dices Si, si, baila bien también Perfecto Que tiene que ver una cosa con la otra Pues, tiene que ver porque La de la outfit puede ayudar a bailar bien El poder está en el traje La verdad que cuando usas ropa ajustada y bailas Se ve mucho mejor Este filtro, pero tu perfil ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Este filtro, pero tu perfil Ah, vale, porque se ve el perfil diferente, ¿lo ves? Mola, mola, mola Oye ¿Por qué tienes efectos tan buenos, Gean? Pásamelos, ¿no? Dile que te mande un... Llámalo, llámalo Llámalo ¿Gean? Dime Buenas Si, claro ¿Cómo estás? Muy bien Si, si, yo también bien, me alegro, tío Hola, bro, ¿cómo estás? Escúchame, eh, ¿me puedes? Enviar los efectos que tú tienes, por favor Venga, va No, no, todos no, tranquilo ¿Sí? ¿Seguro? Va, muchas gracias, tío Vale Yo también te quiero No, no, yo más Venga, bro Déjalo ya de irronauticismo ¡Ya está, hombre! ¡Ya, no, no! Ah, con Darian, esta es la chica, creo que están ahí No, hombre, no son novios creo Amiga Amigui con derecho ¿Sí? Uuuu ¡Los van, qué galán! ¡Ostras, que se cae el espejo! ¡Tanto fuerte, eh! ¡Que se cae el espejo! ¡Tanto fuerte! ¡Ja, ja! ¿La familia es suya? Sí, es ella Está quedando flipando en plan, más roto casi el espejo y casi has estado a punto de pagármelo En plan, me vas a pagarlo, amiga Bueno, chicos, aquí acabamos el videíto Oye, pues muy bien el Gean este Gean, nos ha gustado tus TikToks No sé si miras esto, a lo mejor sí Pero te mandamos un saludo, tío Un saludo Mira, hombre Y la persona que está en la pizarra, eh Listo Stay tuned for our next update We are Legion Expect us